Del 26 al 29 de octubre se llevará a cabo el XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria. Y para hablarnos más al respecto nos acompaña Marisol Gutiérrez, quien es Vicerrectora de Acción Social aquí en la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Doña Marisol. Muchas gracias, José. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Para nosotros es un placer. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir este congreso? Bueno, este es un congreso muy importante porque nos permite interactuar, conversar y reflexionar de manera crítica sobre la extensión y la acción social en América Latina y el Caribe. Es una actividad que tiene ya una historia. Este es el XVI Congreso que se va a llevar a cabo. Y surge como parte de los esfuerzos mancomunados de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria y las Vicerrectorías de Acción Social aglutinadas en el CONAR. Así que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UTN, todas tenemos, la UNED, todas tenemos, pues, un papel muy importante en la organización y la gestión de este importante encuentro. Pues, aunque aún seguimos en pandemia, ¿cuáles actividades tienen planeadas ustedes en el marco de esta situación, verdad? Como seguimos en pandemia, el encuentro es virtual. Hay una importante cantidad de ponencias que se han inscrito. Ya esa fecha de inscripción de ponencias acabó, más de 300 hay, hay más de mil personas inscritas para participar y todavía está abierto el período para que se puedan inscribir otro tipo de formatos que no son las de las ponencias, infografías, podcasts, videos, en fin, otras maneras también de reflexionar sobre la extensión y la acción social. ¿A quiénes va dirigido este congreso? A todas las personas interesadas en la extensión y la acción social, dígase investigadoras, investigadores, académicos, docentes, instituciones de educación superior, instituciones educativas en general, ONGs, personas administrativas, es decir, es un espacio abierto para todo aquel que está interesado en una tarea y un quehacer fundamental, por lo menos para la Universidad de Costa Rica, actividad sustantiva, ¿verdad? Es un quehacer. ¿Cuál sería el precio de inscripción y cómo harían las personas para formar parte del congreso? Bueno, no hay precio. Es gratuito. Es un encuentro gratuito que lo único que demanda es el interés, la voluntad, y el compromiso pues de que lo que se haga, se reflexione y se piense ahí, después lo podamos vertir en la práctica, ¿verdad? Porque eso es uno de los principios, yo diría que está un poquito ayuno en estos días de ser consecuente entre lo que se piensa, se dice y lo que se hace. Nosotros vamos a poner en pantalla el enlace para que todos los interesados puedan también inscribirse en este congreso que lo vemos de vital importancia. Por último, doña Marisol, ¿qué buscan alcanzar con esta iniciativa? ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, reflexionar en relación con los desafíos que hay en la región, que son muchos, ¿verdad? Podemos hablar de desafíos económicos, políticos, en salud, ambiente, etc. Sin embargo, se han señalado cuatro ejes importantes, un eje sobre la teoría y la práctica en relación con la extensión y la acción social, un eje vinculado a la formación integral del estudiantado, y eso me parece muy importante porque estamos hablando de población joven, un eje vinculado al cambio climático y la crisis ambiental que vivimos en este momento, y un tercer eje, un cuarto eje, perdón, que tiene que ver con la innovación y la extensión y la acción social. Y de innovación, pues hemos estado muy presentes en los últimos tiempos, sobre todo por este tema de la pandemia y la transformación de ciertas rutinas, quehaceres y demás a la mediación virtual. Excelente, doña Marisol, le agradecemos muchísimo por el espacio y por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes y ojalá puedan revisar esa página y puedan participar y darle seguimiento a esto. Muchas gracias.